¡Suscríbete al canal! ...que es nuestro hermano Coquito, que es bajista, se quedó colchoneando nomás. Con él comencé el proyecto este Solista en el 2012. Después tuve el placer de conocer a Juanpi y a Agus, que se sumaron ya hace como un año. Y la verdad que hemos tenido una hermosa relación, una hermosa amistad, porque esto es como una pareja, ¿no? Si no hay una buena convivencia, no sirve. Pero son unas personitas hermosas y bueno, ya hace poquito conocí a Mati, tuve el placer. Con él estoy trabajando el nuevo disco. Venir acá de vuelta a San Rafael, ya hemos venido varias veces, está buenísimo por eso también, ¿viste? Y más en un festival como este que hay muchos géneros. Venir por ahí a mostrar el rock, ¿viste? Está bueno. Así que re contentos y re bien recibidos nos sentimos. Es la primera vez que vengo y la gente que nos ha escuchado nos ha dicho que les ha gustado, que está copada. La gente tiene buena onda, son personas muy buenas todas, cariñosas. ¿Vos sos güey? Sí, yo no sé, yo no puedo hablar de mí. Así que bueno, sí, lo estamos disfrutando, disfrutando de la gente de acá. Sale de él, yo creo que es la historia, es un poco lo que es el resumen de lo que venimos escuchando desde chiquitos, de lo que se estudia en su momento y la sensación del momento, lo que transmite la gente. Cuando lo que querés transmitir vos, es como que esa sinergia, esa suma de energía tiene que existir. Y si el público responde de una manera, vos tendés a hacerlo como más eufórico todo, y el público está medio apagado, se apaga un poco el show. Y es como que eso, es la junta de la energía entre lo que va y lo que viene, todo el tiempo se tiene que dar. Súmense a nuestra familia y de paso también denos opiniones, denos cariños, denos cosas bonitas para también poder compartir y conocernos, que es lo lindo. ¡Gracias!